en este vídeo les daré mi opinión sobre estos reloj inteligentes económicos ya yo llevo cuatro meses usando este que están viendo por acá en pantalla este me costó 11 dólares y siendo honesto su uso es bastante limitado y no es tan práctico como uno cree y bueno por su bajo precio también la calidad de estos mismos es bastante baja por ejemplo a mí se me partió una de las correas por suerte no fue la que va del lado del cargador se me partió donde se va donde se coloca obviamente esta misma obviamente tuve que pegarlo con pegamento instantáneo por lo que puedo decir de que son bastante frágiles por ejemplo por ese uso el uso de las correas no es recomendable estar moviéndolas mucho solamente para ponerlo a cargar ya que por ahí es donde se carga le voy a dar unas ventajas sobre estos tipos de reloj que no son muchas pero les voy a dar unas cuantas ventajas y unas desventajas de igual manera primera ventaja es que por ejemplo en caso de que no puedes sacar un teléfono un lugar donde lo puedes usar de una forma totalmente buena es por ejemplo que estés en la universidad en el trabajo o en un lugar donde sea de noche y si no te que sea peligroso puedes ocupar este reloj para ver las notificaciones que van llegando a tu teléfono y bueno obviamente no si esto debe sin utilizar con una aplicación llamada field pro que la pueden encontrar en la play store y es totalmente gratuita y ahí puedes ver lo que siendo las notificaciones de tu reloj utilizando esta aplicación es decir debe sin utilizar el teléfono colocando verlo y así ver las notificaciones la segunda ventaja que le puedo ver es que puede medir el pulso y la temperatura no sé si esto es totalmente exacto debido a su sensor de bajo precio pero la función está por lo tanto hasta en una de las ventajas tercera ventaja puedo decir de que tiene un sistema de pasos la verdad que no es tanto una ventaja solamente una cualidad del tel de reloj en este mismo puedes ver la calidad de pasos que estás teniendo en tu día a día que es bueno para la salud pero bueno la cuarta ventaja puedo decir de que puedes personalizarlo desde lo que siendo la aplicación de este mismo desde el filtro puedes cambiar lo que siendo por ejemplo sus imágenes o sea principalmente no puedes colocar una imagen propia pero si puedes cambiar lo que siendo la burbuja es si puedes cambiar la pantalla principal y tener una totalmente personalizada desde tu misma aplicación lo otro bueno la quinta ventaja y la más obvia es que son bastante económicos 11 dólares la verdad que no está tan caro pero bueno creo que se pueden conseguir por el express por mucho menor precio vamos ahora con las ventajas la de ventajas de su primera desventaja puedo decir de que la carga también es bastante limitada en uso constante puede durar de 5 horas aproximadamente o sea que lo uses digamos que en el día en el día completo solamente te puede llegar a durar de 15 a 6 horas como mucho y sin usarlo les puedo decir de que puede durar dos días y medio aproximadamente la segunda desventaja es que estos sinceramente no son buenos para usarlos en el sol o sea usarlos durante el día no son nada óptimo o salos en lugares donde haya muchísima luz porque porque el brillo es bastante bajo y no se llega a ver por ejemplo yo estoy en la calle y no puedo ver lo que sea ni siquiera la hora en este mismo porque el brillo es bastante bajo debe usarlo en lugares donde no haya tanta luz y obviamente puedes disfrutar de lo que siendo la pantalla que es bastante baja por ejemplo para usarlo de noche está bastante bien pero durante el día bastante mal la tercera desventaja que ya la mencioné incluso al inicio del vídeo son bastante frágiles esto ya no hay que contarlo mucho solamente debido a su calidad son bastante frágiles y no son para usarlos por muchísimo tiempo y lugares rústicos se podría decir y cuarta desventaja que bueno esto ya prácticamente por el precio no trae cargador pero bueno eso obviamente de por sí que es una desventaja ni siquiera un cargador barato trae en ocasiones su casa solamente viene con el reloj y más nada pero amigos básicamente este ha sido el vídeo de hoy si usted le interesa un reloj de estos de igual manera como le dije lo pueden conseguir tanto por mercado libre en aliexpress si le sale un poco más barato pero sinceramente sale mejor comprar aquí mismo en venezuela por 11 dólares tampoco está tan caro y les recuerdo que si tienen alguna duda de este mismo no olviden que la pueden dejar en los comentarios escribir en mis redes sociales no olvides dar un like suscribirse y activar la campanita y notificaciones para que yo te les informe de cada vez que está subiendo un nuevo vídeo sin más no veréis una tradición más de John Aker Tutoriales hasta la próxima